Música Bendiciones mi gente de YouTube, en el video del día de hoy te muestro como decorar una corona navideña. Espero te guste, aquí te dejo con el paso a paso. Música 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 Te recuerdo que me puedes seguir por mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Dominican DIY. Por allá los espero. Música 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 Recuerda suscribirte, regalarme un me gusta, dejarme un hermoso comentario, compartir con todos tus seres queridos y en todas tus redes sociales. Te espero en el próximo video. Chao. Música Música Déjame en los comentarios si te ha gustado esta decoración navideña y si te animarías a realizarla para decorar tu hogar en estas navidades. Música 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 Hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete al canal, regálame un me gusta, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un video. Música Comparte en todas tus redes sociales con tus seres queridos y amistades. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Chao. Música 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 Música